¿Usted quiere aprender a tocar también con esas canciones? Sí. Yo creo que ahí sí. Ok. Pues igual, cuatro veces y en troste. Dele. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino. Con los ojos vendados me dieron, los que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio, que les diera la paz y el olvido. Espera un poquito. Dele. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de creerse. Como monjos del mundo se amaron, y eso fue su destino y su suerte. Y para ya no seguir en pecado, me cedieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres, y ennegando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido. Tengo que agradecerle a mi madre, yo a mi padre no lo he conocido. Creo que deben de ser un cobarde, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres, y negando a los hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Ay, son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres, y negando a los hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.